Por primera vez la Municipalidad de Pérez Celedón tomó la decisión de premiar a los negocios que cumplieron con una serie de requisitos en la disposición final de los desechos. Por medio de un acto sencillo en el Complejo Cultural se hizo el reconocimiento a los representantes de las diferentes empresas e instituciones. Este es un trabajo grande que se ha estado haciendo con la capacitación y la preparación a los hogares, a las instituciones y sin dejar de lado al comercio. Se les dio seguimiento durante todo unos seis meses, se les ha dado de que hemos estado repartiendo los Ecomarchamos, donde se les ha estado visitando. Primero se les dio la capacitación de cómo tenían que separar, de cómo tienen que manejar los residuos sólidos y los orgánicos y todo esto. Y se les dio el debido, visitas con los técnicos. La intención era acreditarlos por el cumplimiento de la ley. La premiación consiste en que estamos sacando a las personas representantes del comercio que siguieron nuestras recomendaciones al pie de la letra, tal como lo dice la ley 8839. Y hoy vamos a reconocer esa participación humildemente con un certificado, pero los está acreditando hacer el comercio bien identificado con la representación del cumplimiento de la ley 8839, que es algo que hemos estado viniendo trabajando y trabajando. Esa es una primera vez y yo estoy muy contenta porque hay un grupo muy numeroso que van a ser galardonados. Se les va a reconocer públicamente el esfuerzo que han hecho por el reciclaje en el Cantón de Pérez Celedón. Y espero que la próxima vez esto se llene de gente que quiere y que se apunta a ese tipo de proyectos que son necesarísimos. Nosotros estamos perdiendo la batalla contra la salud incluso, porque en todo lado hay contaminación, en todo lado hay focos de zancudos y de zika y de todas estas cosas. Los representantes de los negocios agradecieron el reconocimiento y afirman que los impulsa a seguir adelante en pro del medio ambiente. Agradecerle a la municipalidad ese reconocimiento, pero también yo creo que el trabajo de la Cámara ha sido muy bueno en ese campo y yo creo que más bien estamos empezando a trabajar porque queremos que la Cámara de Ganaderos sea pionera en este campo. Bueno, importantísimo don Alexis, porque es también cuidar el medio ambiente. Sí, en realidad que sí, yo creo que nosotros debemos demostrar que una actividad como la ganadería también debe cumplir eso y evitar también que la gente crea que la ganadería contamina. El medio ambiente es algo que lo llevamos en todos nuestros procesos, en nuestro plan de trabajo, en nuestra planeación estratégica, es importante, todas las áreas tienen que tener el componente ambiental, por ejemplo en el ingenio del manejo de residuos de las aguas de la industria, donde toda la ceniza, la cachaza tiene que ser procesada, toda la gestión ambiental, en el beneficio por supuesto, es toda una gestión ambiental importantísima. Bueno, que importante, que importante que este cantón sea ejemplo para el país en el manejo de residuos sólidos y que nosotros podamos cooperar en algo. Yo pienso que toda empresa y no solo la empresa, todos sus empleados deberían de reciclar. Nosotros antes, antes botábamos todo era basura, ahora de 20 bolsas de basura que salen del negocio, tal vez dos o tres son basura, el resto es aprovechable, entonces yo pienso que es muy fácil, eso es una costumbre, es tan fácil reciclar. Bueno, es un logro importante, en realidad nosotros cuando iniciamos este sueño, verdad, nosotros teníamos en finalidad alcanzar muchísimos objetivos y gracias a Dios y a las posibilidades que da la municipalidad y las prácticas que uno intenta ir implementando para lograr darle un aire nuevo a nuestro planeta, nos han ido poniendo las cosas para que vayan sucediendo más rápido y estamos muy agradecidos en realidad con la municipalidad y con las personas que toman de verdad el valor a las cosas que hacemos. En el municipio esperan que cada día sean más los negocios que se unan.